Todos los niños vamos a llevarlo. Uuuu, eso está feliz. Por eso te digo, ya se van a juntar todos los niños. No, vamos a la alberta, vamos a operar. A ver, no, no. No, no. Nos quemamos la alberta, les da mucho vida la alberta. Ahí hay medio la alberta. Y después vamos a ir. Allá, qué hay. ¡Suscríbete al canal!